La Paz Tenemos que defender a nuestro querido Pinochet por todo lo que nos salvó El mejor presidente que ha tenido Chile Nosotros estamos aquí porque lo queremos mucho, mucho Porque él es el mejor presidente que ha tenido Chile Él que se preocupó de los pobres Sacó todas las callampas, al menos esas del país Sacó el sanfón de la guada, que esa gente era súper pobre Ahora toda esa gente pasó a clase media porque tienen sus buenas frases Y ahora se preocupan de trabajarse Se entregó por entero El mejor presidente que ha tenido Chile Realmente es una catástrofe Es una cosa que no se puede entender Que Lore extranjero de Inglaterra Que no saben nada de diferente país Que a ellos les hayan contado una versión del 73 hasta el presente Haya influido en una decisión así Pero nadie se ha preguntado ¿Qué ha pasado entre el 70 y el 73? Pinochet, esta lucha es por usted Pinochet, esta lucha es por usted General Pinochet, esta lucha es por usted